Mucha atención Compañeros, hoy los vengo a convocar para rendirle homenaje al bello folclor nacional dicen que ya no se escucha, que el pueblo ya lo olvidó y solo se oye esa música que el modernismo importó y solo se oye esa música que el modernismo importó el folclor de mi bella patria es vigente y es herencia hay que enseñarle a los hijos el sentido de pertenencia para no estar pregonando que esta música se olvidó si empuñamos una guitarra y cantamos a plena voz con un triple bien surrungueado entonamos nuestro folclor Mucha atención Compañeros, no sigamos lamentando las soluciones de todos los que vivimos cantando protejamos las costumbres que forjaron los abuelos tradiciones y romances, añoranzas y desvelos y un legado de canciones para que las canta el pueblo el folclor de mi bella patria es vigente y es herencia enseñémosle a nuestros hijos el sentido de pertenencia para no estar pregonando que esta música se olvidó si empuñamos una guitarra y cantamos a plena voz con un triple bien surrungueado entonemos nuestro folclor esta es mi convocatoria por el bien de nuestro folclor ¡Gracias por ver el video!